Bueno, bienvenidos en este bonito día, aunque hace mucho frío, ¿no tiene frío, doctor? Oiga usted, yo estoy completamente maravillado de esta naturaleza y de este lugar tan bonito, hasta se me ha quitado el frío. Yo sí tengo poquito frío. ¿Y qué vamos a platicar el día de hoy con nuestros amigos que están aquí siempre siguiendo nuestro programa? Pues estaremos hablando acerca de los derechos humanos, seguiremos retomando los valores que se deben aplicar día con día. Así es, así que muy atentos, mucho ojo. ¿Y qué más vamos a hacer? Pues el día de hoy les tenemos una sorpresa, para eso les recordamos que deben estar atentos a nuestra página de Facebook, pero después del intro les seguiré comentando. Activa tus sentidos, activa tu ardilla. Así es, estaremos hablando acerca de los derechos y obligaciones, pero antes me gustaría recordarles que tenemos página de Facebook que es Activa Tu Ardilla Oficial. Recuerden darle me gusta para que seamos muchísimos más. Recuerden estar al pendiente de todas las dinámicas que tenemos mediante Facebook para que puedan participar en todo lo que tenemos para ustedes. Así es, y quiero decirles que hoy vamos a manejar el tema muy importante que es sobre los derechos y obligaciones. Así que nosotros como niños tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones y los papás también. ¿Verdad que sí, Lili? Así es, tenemos derecho a ir a la escuela, tener un nombre, a que nos cuiden y también tenemos obligaciones a ayudar a mamá en la casa, atender nuestra cama, hacer nuestras tareas, a estudiar que es lo más importante. Así es, así que vamos primeramente al primer acertijo de esta tarde. ¿Qué será, qué será, qué será? Pongan mucha atención, activa tus sentidos, activa tu ardilla. ¡Oye, oye! ¡Despierta, despierta! Nace en el monte, muere en el mar y nunca regresa a su lugar. ¿Sabes quién es? ¡Activa tu ardilla! ¡Activa tu ardilla! Doctor, ¿usted qué pista tiene para este primer acertijo? Aquí estoy dando la pista. Y vea usted, otra pista. Ya no les puedo decir más. Oiga, ¿usted qué nos va a platicar, niña? ¿Usted qué nos quiere decir para dar alguna pista? ¿Le puedo hacer una pregunta? A ver, dígame. ¿Qué obligaciones tiene usted en casa? Ah, bueno, yo soy soltero. Pero si estuviera casado, tendría que ayudar a mi esposa. Porque tenemos la idea de que siempre las mujeres deben de hacer todo en casa. Y que los hombres no debemos de hacer nada. Debemos de estar viendo el fútbol, haciendo cosas. Y no. Y claro, como van pasando los años, las cosas van cambiando también. Y ahora las niñas también, o sea, las mamás, salen a trabajar. Y los esposos se quedan en casa. Entonces ellos también tendrían que hacer el quehacer como lo hacía la mujer. Porque ahora en la actualidad tanto tenemos derechos los hombres y las mujeres como obligaciones. Eso es lo que yo opino. ¿Cómo ve usted? Así es. Y también como niños debemos ayudar a nuestras mamás en casa. No dejarlas solitas haciendo el quehacer. Debemos ayudarlas lavando los trastes, lavándolos. Y todo. Tendiendo las camas. ¿Usted levanta su cuarto temprano cuando se va antes de irse a la escuela? Sí, antes de irme a la escuela, dejo tendida mi cama y ordenado mi cuarto. ¿Le ayuda a sus papás? Claro. Eso, muy bien. Así debe de ser. Porque, ¿sabe qué? Entrevisté a una señora que se llama Doña Lucha. Oiga usted, pero por poco ya me estaba desesperando. No, que yo tengo que hacer todo. Y que mi marido no. Y que los hijos tampoco. ¿Por qué no? Que porque yo soy mujer. Ahora, ¿qué? Son esas cosas de veras. En serio, ya estaba yo completamente enojado. Le digo, ay, ¿sabe qué, Doña Lucha? O sea, mejor vamos a conocer su historia y punto. ¿Qué le parece si le invito a que veamos esta entrevista que le hice a Doña Lucha, eh? Ay, me sacó de onda, como dicen los jóvenes, me sacó de onda. Ay, hasta los cabellos se me erizaron más. Vamos a ver la entrevista con Doña Lucha. Vamos a ver qué nos dijo, eh. Ay, Doña Lucha, de verdad. Doña Lucha. Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Qué bueno que la encuentro. ¿Sí? Oiga, de casualidad, ¿no le sobró un tamalito por ahí? No, ya no. ¿Y por qué? Se me terminaron. ¿Qué quieres? Los hago tan ricos. Oiga, debería de hacer un poquito más de tamales. Saben muy ricos, ya me han platicado, eh. Le voy a preparar uno de mi receta secreta. Muy bien. Oiga, usted, pero todos los días la veo aquí trabajando, eh. Claro que sí. ¿Y su esposo? Pues él sale igual a vender para traer el dinero en la casa. Muy bien. Oiga, usted, pero yo, por lo que veo, usted trabaja demasiado, eh. ¿Cómo debe de ser? ¿Cómo me enseñaron mis padres? ¿Y cómo le enseñaron? Que las mujeres nos debemos de dedicar a la casa, a barrer, a trapear. Y los hombres deben de salir a conseguir el dinero. Oiga, pero eso, eso no está bien. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora la familia debe de trabajar, pues, igual. Todos los integrantes deben de trabajar por igual. El marido, los hijos, la esposa. Claro que no. Y por lo que veo, usted nada más se está trabajando, eh. Por eso tengo a mi hija, Juanita, que me ayude. Pero es la misma historia. ¿Y el niño qué hace? El niño es niño. Pero, pero, doña Lucha, por favor, abra los ojos. Le presto mis lentes. No, debe ser que toda la familia debe trabajar por igual. ¿Usted cree? ¡Claro! Dígale al esposo, al niño, que trabajen igual, y la niña también, y usted también. Pero que las funciones se repartan en forma igualitaria. Oiga, ¿ya está me hizo enojar? No, no, no se enoje. Creo que tiene razón. Sí, claro que tengo razón. Oiga, y nos va a contar su historia, ¿verdad? Claro que sí. Pues vamos a verla. A ver ustedes qué opinan. Vamos a verla. Doña Lucha, de veras que me hace enojar, eh. No, no, no se enoje, perdón. Hola, ¿qué tal si me como un tamal de mole verde? Hasta me hace daño, eh. No, ya. Vamos a ver su historia mejor. Hasta luego. Ay, doña Lucha. Había una vez, una familia integrada por don Pancho, doña Lucha, Juanita y Paquito. Vivían en una humilde casita a las afueras del pueblo. Para sobrevivir, se dedicaban a la venta de ricos tamales. Juanita, Juanita, levántate. Ya son las cinco de la mañana y tienes que plancharle la ropa a tu hermano. Pero mamá, tengo mucho sueño. Ayer nos acostamos muy tarde preparando los tamales. Ándale, no seas floja, que se les va a hacer tarde para ir a la escuela. Doña Lucha era una mujer muy trabajadora. Vendía tamales en la plaza del pueblo desde que era una niña. Sin embargo, sus padres le enseñaron que las mujeres deben atender a los varones. Juanita, ¿ya le serviste el desayuno a Paquito? Mamá, Juanita no se apura. Y ya tengo hambre. Órale, trenzuda. Sírveme que se me va a enfriar. Mamá, ¿por qué las mujeres trabajamos más que los hombres? Mamá, hijita, a nosotros nos toca atender a los hombres y todo lo que es de la casa. A barrer, a planchar, a cocinar, enmendar la ropa. A los hombres les toca salir a traer el dinero. Pero nosotras también salimos a vender los tamales. Y mi hermano no ayuda en casa. Sí, hijita, pero el hombre y esas labores son propias de los varones. Bueno, ya, ya, ya es mucha la plática. Vete a la escuela o vas a llegar tarde. Vieja, ya llegué. Sírveme el desayuno que tengo hambre. Las palabras de Don Pancho destrozaron el corazón de Doña Lucha. Le dolieron tanto que le generaron un nudo en la garganta que le impidió decir algo. Ojalá hubiese sido un mal momento de Don Pancho. Pero estas escenas se presentaban todos los días. Un buen día, después de la escuela, Juanita llegó muy animada. Mira mamá, mira mamá, me dieron este papel en la escuela. Aquí dice que las mujeres tenemos el mismo valor que los hombres y que merecemos vivir libres de violencia. El papel que había llevado Juanita era la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Doña Lucha la leyó repetidas veces y pensó. He vivido creyendo que mi felicidad depende de los hombres que me rodean. Mi padre, mi esposo, mi hijo. Pero lo único que he hecho es vivir sometida. Juanita, ¿quieres ir a pasear? Pero mamá, ¿y la comida? Hija, todo puede esperar, menos nuestra felicidad. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Oye, oye, despierta, despierta! Nace en el monte, muere en el mar. Y nunca regresa a su lugar. ¿Sabes quién es? Activa tu orilla, activa tu orilla. Oye, doctor, pues déjeme decirle que al principio no me agradó la actitud de Doña Lucha, porque ella solita estaba dejando que la discriminaran solamente por ser mujer y que ella tenía que hacer todos los deberes de la casa. Claro, claro. Y mire que estamos aquí en el parque de San Pablo del Monte y aquí en este pasillo, el otro día la conocí a Doña Lucha que vende tamalitos. Oye, por eso dije, la voy a entrevistar, oiga usted, pero oiga, ¿sabe qué? Su marido creo que ya cambió de actitud y cambió en su cine. Y eso me da mucho gusto, porque ahora ellos le ayudan a Doña Lucha a hacer los tamales y a vender. Pues sí, el trabajo de una familia debe ser un trabajo de equipo. Así debe de ser. ¿Cómo ve usted? Así es todo, debemos ayudar a nuestras mamás en casa. No hay que dejarlas solitas, porque ellas solitas no pueden. ¿Y qué le parece ahora si vamos a nuestro segundo acertijo? Así que, ¡activa tus sentidos! ¡Activa tu ardilla! ¡Oye, oye! ¡Despierta! ¡Despierta! Verde nace, verde se cría y verde sube los troncos arriba. ¡Activa tu ardilla! ¡Activa tu ardilla! ¿Qué está haciendo, doctor? Estoy haciendo las pistas para el segundo acertijo. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo ve? Oiga, ¿y sabe qué? Tengo algo importante que decirle. No solamente entrevisté a Doña Lucha, sino también entrevisté a un niño que se llama Alexander. En mi patria, Alexander se maneja como apellido, pero también aquí en México como nombre. Ah, pero este niño es algo especial, ¿eh? ¿Mejor quieres conocerlo? Bueno, pues entonces mejor vamos a ver la entrevista para que veas cómo es Alexander. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Hola, amigos, ¿cómo están? Pues miren, ustedes, aquí me he encontrado a este amiguito que quiere contarnos una historia. Pero antes que nada, quisiera yo preguntarle cómo se llama usted, niño. Hola, yo me llamo Alexander. Alexander, muy bien. Oye, Alexander, ¿ya te diste cuenta que tienes el cabello más o menos como el mío, eh? Sí, ya lo vi. Oiga usted. Oiga, Alexander, ¿y qué nos va a contar de ese cuento? ¿Usted qué hace en ese cuento? ¿Qué personaje hace usted? ¿Sabes? Yo soy el hijo del capitán y juzgaba muy mal a Tomás, solo por su color de piel. Oiga, usted, pero eso no está bien. ¿Cómo es posible? Ya me di cuenta. Pues sí. Imagínese usted, a usted que le dijeran así, niño despeinado, ¿le gustaría? ¿Verdad que no? O que usted fuera con otros niños así, que fueran puros morenitos, puros negritos. Y usted, güero, ¿cree usted que no recibiría esa discriminación? Sí, porque yo sería ahí el diferente. Pues sí, entonces no está muy bien eso. Por ejemplo, el otro día yo me subí a una combi y me quedaron viendo así como diciendo, y este señor con los cabellos parados, ¿qué onda? Y eso, pues yo me sentí mal, porque todos somos igual. No importa el color de piel, de cabello, ¿está bien, niña? Así es, no importa nuestro color de piel, nuestro tipo de ropa o de dónde vengamos. ¡Claro! Yo, por ejemplo, soy alemán. ¿Usted de dónde es? Yo soy de Puerta del Cielo. ¿Puerta del Cielo? ¿Esquira con qué? Ya ve, ya ve, ha abusado, ha abusado. Oiga, no me parece bien que usted haga esas cosas. Pero ya no lo vuelvo a hacer. ¿Me lo promete? Se lo prometo. A ver, ¿de veras? Dígame, ¿ya no lo va a hacer? No, ya no. Bueno, peínese, por favor. Esma, lo voy a peinar, de veras, porque hay de veras con usted. Ya nada más qué cabello tiene, de veras. Ahora sí, oigan, parecemos los dos iguales, ¿eh? Bueno, pues entonces, vamos a ver la historia que este niño Alexander nos va a contar. ¡Vamos a verla! ¿Te parece bien? Sí. ¡Vamos a verla! Y pórtese bien, pórtese bien. Había una vez una hermosa isla llamada Puerta del Cielo. Era habitada por personas muy alegres y amables. Algunas se dedicaban a pescar y otras a atender a los turistas que deseaban conocer las preciosas playas de aguas quietas y cristalinas. Entre los niños de la isla había uno tierno y juguetón llamado Tomás. Después de la escuela, pasaba la mayor parte del tiempo en la playa haciendo castillos de arena. Un día, Tomás entró a su casa cabizbajo y sollozando. Sin poder ocultar su tristeza, le preguntó a su padre. Don Cuco, padre de Tomás, era un pescador de noble corazón que también había sufrido en su niñez malos tratos por parte de los turistas. Sin embargo, su sabiduría le había hecho entender que las personas valemos lo mismo, sin importar el color de piel o el tipo de ropa. Hijito, todos los seres humanos somos distintos. Algunos tenemos cabello negro, otros rubios. Algunos tenemos ojos grandes, otros chiquitos. Y así, cada persona es diferente. Pero aún con toda esa diferencia, al final, todos somos hermanos, porque pertenecemos a la misma especie, a la humana. Aquellos niños que te han ofendido, algún día comprenderán lo que acabo de decirte. No son malos, solo necesita quien les guíe. Pero, papá, yo soy más fuerte y rápido. Si me vuelven a ofender, les voy a dar un cocorrón. ¿Y cree que con un golpe los haga cambiar? No, hijito, un ser humano debe de ser educado sin violencia. ¿O a cajo, alguna vez te he golpeado cuando te portas mal? No, papá, jamás. Siempre platica conmigo y me aconjeja. Tiempo después, hubo escasez de peces. Don Cuco pasaba todo el día en alta mar, pero desgraciadamente regresaba con sus redes vacías. Esto continuó por tanto tiempo, que ya no tenía dinero para comprar comida para su familia. Angustiado, Don Cuco tomó la decisión de llevarse a su familia a otra isla. Vendió el único bien que le quedaba, su querida guitarra, y con ello pagó los boletos del barco. Es un hermoso día para hacerse a la mar. Marineros, leven antlas, ey, ey, ustedes, los últimos en subir, no pueden permanecer ahí. Vayan al final del barco, ahí permanezcan. Así fue que por orden del capitán, Don Cuco y su familia fueron enviados al final del barco, pues los turistas de raza blanca no aceptaban convivir con personas de raza negra. De repente, se escuchó un grito. ¡Auxilio, papá! ¡Auxilio! ¡Me ahogo, papá! ¡Auxilio! Todos corrieron a un costado del barco y miraron cómo Alexander, hijo del capitán, luchaba por no ahogarse. Don Cuco, sin pensarlo, se lanzó al mar y dando muestras de sus extraordinarias habilidades para nadar, rescató de inmediato al niño. Una vez en el barco, Alexander se dio cuenta que el señor que le había salvado la vida era el padre de Tomás, el niño de quien se había burlado por su color de piel. Por su parte, el capitán comprendió lo mal que había tratado a Don Cuco y a su familia al discriminarlos. Entonces, se dirigió a Don Cuco y le dijo, Perdóneme, señor, lo he tratado injustamente, al igual que a su familia. Y usted, en cambio, salvó la vida de mi hijo. Me ha dado la más grande lección de la vida, donde todos los seres humanos valemos lo mismo. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. ¡Oye! ¡Oye! ¡Despierta! ¡Despierta! Verde nace, verde se cría y verde sube los troncos arriba. ¡Activo tu orilla! ¡Activo tu orilla! Acabamos de ver la historia de nuestro amiguito Alexander, que al parecer aprendió su lección y recuerden que si queremos ser respetados, debemos respetar a las demás personas, ya que en el caso de Alexander, él no quiso respetar a su amiguito solamente por ser de diferente color de piel. Así que no debemos discriminar a las demás personas. Recuerden, siempre es muy importante recordar que todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y nadie puede impedirnos eso. Y oiga doctor, ¿cuáles son las respuestas de los dos acertijos?